Fuertes, fuertes aplausos de uno de este grupo Requiebro de Estadora, grupo de Sevillana Requiebro. Bueno, voy a terminar yo con un solo te pido, un paso doble, un paso doble para que se puedan bailar mientras esta gente se cambia y nos vamos todos a por qué esta gente, cronos, orquesta cronos, tiene que hacer la prueba de sonido. Así que vamos a bailar el solo te pido de Manolo Escobar, paso doble puro y duro. Así que vamos con ella y despedimos también al grupo Requiebro con ese fuerte aplauso. Gracias. Gracias, grupo. Gracias. 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 Gracias.